¿Sabía que no todas las grasas son malas para nuestro corazón? Existe una familia llamada Omega, clasificados como ácidos grasos poliinsaturados, que como el cuerpo no puede producirlos, es muy importante ejerirlos a través de la dieta diaria. Usted puede encontrar los ácidos grasos Omega 3, por ejemplo, en los pescados de agua fría y en menor medida en semillas de lino, de calabaza, en las nueces y también en la soja. ¿Pero está el consumo de pescados dentro de nuestros hábitos? Los más consumidos, según nuestras costumbres, ¿cuáles son? El atún, las sardinas, la caballa y el salmón, pero en menor medida por su costo elevado. Pero también muchas veces la falta de tiempo para cocinar o el costo de los alimentos que contienen Omega 3 puede lograr una ingesta insuficiente. Por eso, Omega 3 Complex de Nutrilite es una excelente opción porque combina aceite de pescado y aceite de semillas de lino, ayudando así a reducir la grasa mala para nuestro corazón. La marca Nutrilite es líder mundial en ventas de suplementos vitamínicos, minerales y alimenticios. Y ofrece una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades de cada persona. Lo invito a conocer los beneficios que Nutrilite tiene para usted.